Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Refuerzo de lujo. Santos Laguna presenta al argentino Ramiro Sordo. Ramiro Sordo arribó a la comarca lagunera la noche de este miércoles para incorporarse a su nuevo equipo. Estoy muy contento, con una alegría inmensa por dar este paso hacia adelante en mi carrera, con muchas ganas. Por suerte ya estoy aquí y a ponerme a punto para estar a la altura de mis compañeros. El extremo procedente del New World's Old Boys manifestó que lo que le convenció para venir a Santos ha sido la idea de juego que tiene el equipo, que siempre tiene la idea de ser protagonista y quiere crecer como club. Me han hablado muy bien de él, con 40 años es grande en esta liga, que ha vendido a uno de los mejores jugadores del momento, como lo es Brunetta, a quien he seguido, indicó. Sordo se define como un jugador de mucho juego ofensivo, de características de ataque completamente fuerte en el uno contra uno, que trata de hacer jugar al equipo donde el técnico le ponga. Mi posición natural es más ofensivo por el medio, pero en Wels traté de hacerlo por costados, por velocidad, por el uno contra uno y tratar de culminar jugadas. Donde el técnico disponga trataré de poner mi granito de arena, afirmó. De Santos Laguna, el jugador de 23 años mencionó que lo que ha escuchado, primeramente, es que está en un lindo lugar, en una liga que se está haciendo cada vez más fuerte. Me impresionó y me dio gusto que el club pese a la par del jugador, así que trataré de estar a la altura, como lo hizo Brunetta que se fue a Tigres. Por otro lado, Mateus Doria niega los rumores de su salida previo al partido frente a Rayados. Mateus Doria, defensor central de Santos Laguna, negó que haya dejado de estar en planes para el equipo guerrero a lo largo de la pretemporada. El brasileño naturalizado mexicano, aseguró en rueda de prensa que trabajó con sus compañeros en la pretemporada, recordando que ante la inactividad tuvo que ganarse un lugar en el cuadro titular desde cero. A mí no me notificaron nada, yo tenía ahí la fecha de egreso junto a mis compañeros y estuve trabajando junto con ellos en la pretemporada y pues aquí estoy. No para nada uno regresa después de un mes de una lesión y no puede exigir nada, tienes que trabajar y buscar tu espacio desde cero, explicó el sudamericano. Respecto a su bajón de nivel, Doria comentó que es complicado dar un buen partido luego de tantos meses de inactividad, y dijo sentirse feliz por estar en buen estado físico luego de haber sufrido una lesión. Siempre me ha plantado de una manera muy buena en el club desde que llegué aquí, pero obvio tenía que demostrarlo en la cancha pues, obviamente no estaba en el mejor momento después de estar parado algunas semanas, pues obvio tenía que esperar y ser consciente. Estoy muy contento del paso quirúrgico en el pie izquierdo y estar bien, me da mucha tranquilidad para estar bien en la cancha, comentó. Respecto a cómo ve el equipo para el clausura 2024, Doria consideró que hay equipo para competirle a cualquier rival, pues luego de la renovación ve un plantel fuerte en Santos Laguna. Por último, Cruz Azul presenta oferta por canterano de Santos Laguna. La necesidad de Cruz Azul ante la inesperada salida de Juan Escobar ha llevado a la directiva cementera a activar el Plan Europa, repatriar a Jorge Sánchez. Fuentes consultadas por ESPN confirmaron que la directiva de la máquina presentó este miércoles una oferta por el lateral derecho de 26 años. Es jugador del Ajax de los Países Bajos, América y Santos Laguna en la Liga MX. Los informantes comentaron que la negociación involucra al Ajax, dueño del pase de Sánchez, y al FC Porto. Club con el que el seleccionado mexicano tiene contrato vigente hasta el 30 de junio próximo, pues se encuentra a préstamo con opción a compra con el equipo de los dragones. Las fuentes aseguraron a este medio que la transferencia sería en compra definitiva en una cifra cercana a los 4 millones de euros, 4 y 36 millones de dólares, sin considerar los impuestos, comisión para el representante y jugador y algún posible pago al Porto para concluir la sesión de forma anticipada. Canterano de Santos Laguna y originario de Torreón, Guahuila, Sánchez llegó al Ajax procedente del América a compra definitiva por 5 millones de euros en 2022, según Transfer Market. En su palmarés, Sánchez cuenta con dos ligas MX, una ganada en Santos y la otra con América, además de una Copa MX y un campeón de campeones con las Águilas, y la Copa Oro 2023 con la selección mexicana.